Este es un carrito Carrito No, 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 Mario, no, por favor Por favor, por favor, por favor No, Mario, no Mario Me cago en... No me sueltes, eh, por tu madre Estamos devolviendo el... Ay, ay, un bache No te preocupes, Rosa, si yo no me voy a hacer daño No, ahora me lo sujeta el carro cuando me baje, eh, que esto se va para abajo Qué guay, qué guay Esto está muy bien después, eh Qué guay Es pura gula, eh Sí ¿Dónde está esta gente? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¡Hola! ¿Eh? Mira Chino Mira gente